Vamos a mirarlo por acá, a mi compa Betito Ahí vamos hijón Arregla el barco, el monitor está muy distorsionado ¡Hale pues compadre! Se llama Canción de Canciones y dice... No necesitas tener un lunar Para que seas mi linda güerita Ni la de nadie, mi alma de dranar Porque ya eres mi mujer bonita Pasé y pasé y dejó, volvo a pasar Quiero mirar a la alta y delgadita Aquel de guamochil y sin collar Allí en mi tierra la huarecita Déjame la cosecha levantar Pa' poderte daré tu anillo grabado Tu casa con pilares de cristal Con cielo azul o con cielo nublado Voy a quererte cada día más A su vez me voy a pasar probando Soy piedra con la que has de tropezar Por lo cual cuanto me gusta este rancho Quiero ver con mi alma enamorada Quiero ver con mi alma enamorada Y a paz se logra en el del puente Porque aquí en mi corazón tú mandas Me traes como oído de la mente ¿Qué haré lejos de ti? Prenda de mi alma Quiero que sepas ¿Qué tal se siente? Si sabes del caballo Patas blancas Ya sabes Cómo es el muchacho alegre Los sufrimientos no quiero pasar No quiero estar No quiero estar llorando a mares Como cuando una flor quise cortar Y en lodadas estaban las calles Me tomé dos botellas de mezcal Y puse el corazón bajo mis llaves Y como las lluvias también se van Pa' llegar a la feria de las flores Me fui cruzando cerros y arroyos Mi gusto es andar con dos amores Fuego al albur con la baraja de oro Que me lleven a la cárcel señores Sin los pasajes Los viajas con otro Como Catarino Con los rurales Sin aloense no monedita de oro ¡Eh! Sin aloense No monedita de oro ¡Sale! Ahí quedamos compadre por acá Con la canción de canciones Estamos por acá pendientes Con un corridazo compa ¡Sale! ¡Sale!